Proteccionistas de animales y representantes de la misión Nevada solicitaron a la Fiscalía General de la República la creación de instancias especiales para la defensa de los derechos de nuestros animales. Expresaron la necesidad de incorporar estas fiscalías en todos los estados del país para fortalecer el sistema de protección animal. La defensa de los animales no es un asunto solamente ambiental, es ético, es informativo, es educacional, es cultural. Nosotros estamos acá basados en todas estas vertientes. Venimos a la Fiscalía General de la República a solicitar, como nuestro derecho ciudadano lo está, para que se le dé celeridad a los casos de maltrato animal, pero no solamente eso, sino también que la institución dé mayor información a la gente de cómo denunciar un maltrato animal, no solo en el caso de la fauna silvestre como lo ha venido haciendo también, sino también en la fauna doméstica. Aseguran que las acciones del movimiento animalista van de la mano con las iniciativas por la paz que se impulsan en Venezuela. La protección animal está vinculada a la no violencia, y efectivamente cuando hablamos de proteger a nuestros animales implica garantizar una sociedad sana, libre de violencia, de amor y de armonía, en el marco de la protección no solamente de los animales, sino de todos los seres vivos de nuestro planeta. Explicaron que a través de la Defensoría del Pueblo adelantan un proceso de formación para concienciar sobre la importancia de proteger a los animales. Asimismo hicieron el llamado a denunciar el maltrato a estos seres vivos. Yenex Suárez, La Noticia.